Estamos aquí en Chuyunkiani, en Palca, Lampa, Puno, porque somos conscientes de que estamos viviendo una etapa de friaje, de heladas, y que la temperatura está llegando a menos 10, menos 18, menos 20 grados. Ahorita ya se siente el frío, pero estamos acostumbrados a desafiar y a vencer al frío y a vencer a todas las dificultades que nos pone la naturaleza. Por eso es que estamos aquí, como desde el Presidente de la República, los ministros, a traer el apoyo que requieren las comunidades. Hoy día estamos con su gobernador regional, con Juan Luque, con sus alcaldes, porque todos juntos tenemos que darnos la mano y trabajar para sacar adelante a Lampa, sacar adelante a Palca y a nuestro centro poblado de Chuyunkiani. Y por esto es que aquí tenemos un tambo. Desde ese tambo se tienen que dar los servicios que requieren ustedes. Por eso es que le pido, aquí está el director de tambos, y acá está el ministro, para que los servicios de pagos de programas sociales se hagan desde acá, no desde Lampa, sino desde acá. Que estos tambos sirvan no solamente para capacitación, que les brinde internet, apoyo de medicina preventiva, y todos los requerimientos que requieran, valga la redundancia, para organizarnos, y también Defensa Civil, que está acá presente, puede utilizar esta instalación de tambos para beneficiarnos todos nosotros. Es por esto que mientras estamos conversando, ya estaba preguntando por la carretera que había pedido el alcalde, que es la de Lampa, Palca, Vilavila. María Elena, ¿para cuándo estamos? Noviembre, 15 de noviembre. Muy bien, esa carretera, a mediados de noviembre estamos lanzando la licitación para que se pueda construir la carretera que requieren ustedes. Y es porque este gobierno trabaja para los pobres. No solamente los ministros tienen que viajar, sino el Presidente de la República viaja. Mi esposa, la primera dama, la señora Anaína Heredia, también está viajando y tiene que recorrer junto conmigo para ver qué funcionan los programas sociales, las mujeres, cómo trabajan. Hoy día no ha podido venir, pero les mando un fuerte abrazo, porque está trabajando y todos trabajamos para sacar adelante al país. Hoy día también está presente la Reserva Alpaquera, creación de este gobierno nacionalista para suplir los problemas que el friaje trae a nuestro ganado alpaquino, alpaquero. Y también, de esta manera, mejorar la calidad genética de nuestras alpacas. Desde acá, converso con su alcalde y le digo, ¿por qué no te armas un proyecto y te apoyamos para hacer una Reserva Nacional del Suri? Porque no podemos permitir que se extinga nuestro Suri. Y podemos trabajar juntos para conservarlo. Yo he trabajado en las zonas de Chayapalca. Allí ha estado más de un año, 4.500 metros de altura. Y allá había Suri. Y tenemos que conservarlo. Y tenemos que seguir avanzando con los programas sociales. ¿Cómo no saludar que de estas comunidades tengamos 3 estudiantes que estén en el extranjero, gracias al programa de Beca 18, Beca Presidente de la República, y llevar todos los programas sociales a ustedes, compatriotas? Este gobierno es del pueblo. Este gobierno no se detiene por todo el ruido político. No se detiene y defendemos el primer artículo de la Constitución, que es la defensa del honor, la dignidad de las personas. Porque así se defiende la democracia, defendiendo también la dignidad de nuestros compatriotas, el honor de nuestros compatriotas. Que no venga cualquiera a tratar de enlodar irresponsablemente la buena imagen de las personas. Tenemos juntos que defender la democracia. Y tenemos juntos que defenderla desde aquí, desde abajo, desde adentro, desde donde surge el Perú. Por eso es que estamos hoy día en Lampa. Y avisar y recordar que hace poco hemos hecho un segundo consejo de ministros descentralizados en Puno, y en el cual hemos ratificado el compromiso de más de 4.580 millones de soles para Puno. El programa Vial Pro Región para Puno, la creación de plantas de tratamiento para la limpieza del agua del lago Titicaca, y seguir trabajando los proyectos de energía, electrificación rural. Mi riego, un programa creado en este gobierno, ya está en Puno financiando el represamiento de aguas. Y vamos a seguir trabajando, porque nosotros creemos que Puno puede ser el motor del desarrollo de la Macrosur. Solo tenemos que trabajar juntos, quechuas y aymaras, juntos y sacamos adelante Puno. Que este friaje sea una muestra, sea una oportunidad de darnos la mano y de seguir trabajando juntos. Que los tambos sean los puntos de distribución de la ayuda del gobierno central. Y trabajemos apoyando al gobierno regional. Donde no puede entrar el gobierno regional, entramos a tallar desde el gobierno regional. Porque a mí ustedes me han acogido, y ustedes me han apoyado, y ustedes hoy día necesitan ver las acciones del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Así que seguiremos trabajando por Puno. Este gobierno nacionalista va a seguir trabajando por Puno. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que Ia Puno! ¡Jaya de Puno! ¡Puno! ¡Jaya de nacionalismo! ¡Puno! ¡Jaya de Perú! ¡Puno! Muchas gracias.